Muchos pensaban que esta película sería un asco. ¿Tú qué dices, Red Lion? Bien amigos, Power Rangers es la nueva película basada en la serie de Mighty Morphing Power Rangers, el programa para niños de los noventas, que tuvo su origen en la serie japonesa de los ochentas Super Sentai, adaptada occidentalmente, pero igual de absurda. La cual inició todo un imperio que cuenta con 24 temporadas después de 30 años. Así que deciden hacer una película sobre Mighty Morphing que hoy es una realidad. Así que en esta entrega, 5 adolescentes, Jason, Zack, Billy, Trini y Kimberly, encuentran las monedas de poder y ¡oh sorpresa! Se vuelven super fuertes y encuentran este club subterráneo con una cabeza gigante en el muro llamada Zordon que les dice, ustedes 5 son los Power Rangers. Y ahora deben detener a la malvada Rita Repulsa de destruir... ¿La Tierra? Creo. Y bueno, esta película me gustó mucho. Primero que nada, los actores en pantalla son buenos. Y no lo digo en mal sentido de decir, oh, son buenos, qué sorpresa. Simplemente no los conocía. Pudieron ser buenos, pudieron ser basura y son buenos. Ellos son la médula de toda la película. Si ellos apestan, la película apesta. Y en serio, me sorprendieron. Tengo que resaltar a Billy. Si tuviera que elegir un Ranger favorito de la película, sería el azul. Es gracioso, noble y empatizas mucho con él. En realidad empatizas con todos los personajes ya que están muy bien construidos. También tengo que decirles la verdad. La situación con esta película es que no se transforman en los Power Rangers para saltar a la acción hasta el último acto de la película. Así que mientras esto pasa, toda la trama se centra en estos chicos, encontrando su poder interior, aprendiendo a confiar y a unirse como equipo para que así puedan luchar contra los malos. En realidad es una historia de origen de personajes, pero es una fórmula que funciona bien. Cuando los 5 chicos están en pantalla es muy envolvente y no necesito ver golpes ni super trajes para sentirme a gusto con ello. Presentan personalidades únicas y como todo joven tienen sus propios problemas, muy genuinos y relacionados con los tiempos actuales con los que cualquiera podría identificarse. Me gustó también ver a Alpha 5, digo, solo mirenlo en la serie. ¿Qué podíamos esperar? Es el robot más inusual del mundo, pero en esta película me cayó bien. Y Bryan Cranston como Sordon me pareció una grandiosa decisión. Si quisiera ver una cabeza gigante en un muro, creo que él sería el indicado. Elizabeth Banks como Rita Repulsa en realidad me gusta. La introducción que le dan es buena, como de un ente de película de terror, algo demoníaco y oscuro, aunque después no pueda saber qué demonios la motiva a ser mala, no puedo. Pero ella parece ser quien incluye la simpleza de la serie de los 90 en esta película, siendo tan exagerada en sus facciones y diálogos, pero son elementos justificables, ya que esto es lo que haría a una buena actriz con el material de origen, que es este. Claramente se nota la diferencia entre los actores serios que encarnan a los Rangers que contrasta con la personalidad simplona y dramática de Rita, pero en realidad me gustó eso. ¿A ustedes no? Y la secuencia final de batalla con los Swords y todo el teatro me encantó. Da un realismo tremendo a las secuencias de batalla absurdas que han caracterizado a los Power Rangers por décadas. Verlos en sus armaduras es muy genial y todo esto recae en los efectos especiales. Esta parte es delicada, a veces lucen bien, pero algunos lucen a… no. En su mayoría todo funciona, no se preocupen. Pero en general, Power Rangers fue una sorpresa para mí. Tenía la esperanza de que fuera divertida, pero también el temor de que fuera un fiasco. Y al final, no, la pasé bien, la disfruté. No me considero un seguidor frenético de los Power Rangers, pero me gustó mucho y sé que te dará lo que estás buscando también si eres fan de corazón. Estoy muy conforme con el reparto que eligieron los Power Rangers, Brian Cranston, vale la pena. Y esta fue mi opinión de Power Rangers, la nueva película. ¿Ya la vieron? Díganos qué piensan en los comentarios de abajo. Estamos escuchándonos la próxima semana en otro Palomeando. Adiós.